Mi amor, ¿cómo estás? Espero que estés bien, porque mi más grande sueño es que tú y yo podamos unir nuestras vidas y juntos descubrir la felicidad y el amor más grande que jamás nos hayamos imaginado. Si pudieras existir, eres el amor de mi vida y quiero amarte por siempre. Cada vez que me sorprendes con un abrazo y un dulce beso, siento que me derrito por completo. Amémonos por siempre y hagámoslo con total locura y despertemos los más lindos sentimientos. ¿Qué llevamos en nuestros corazones, mi amor?